La guerra con Perú comenzó cuando 48 ciudadanos de ese país llegaron a Leticia el 1 de septiembre de 1932 para reclamarla como peruana, desconociendo un tratado en el que Perú le entregaba esos territorios a Colombia en 1922. Allí capturaron a las autoridades locales, 18 policías fueron desarmados y obligados a abandonar la ciudad. El hecho sorprendió a los dos gobiernos que inicialmente pensaron que se trataba de un impase de carácter civil sin mayores consecuencias. Sin embargo, el entonces presidente de Perú, Luis Miguel Sánchez, apoyó a sus con nacionales por presión, según algunos historiadores, de este hombre, Julio César Arana, un poderoso empresario del caucho que vio afectado su negocio al no poder explotar los extensos cultivos del árbol de látex que habían pasado a ser colombianos. El entonces presidente de Colombia, Enrico Laya Herrera, ordenó recuperar el territorio. Él lanzó la proclama, la patria por encima de los partidos y se dedicó, es decir, en poco tiempo, en tres meses más o menos, conseguir todo lo pertinente para venir a recuperar el territorio. El gobierno colombiano envió a 700 soldados en cinco embarcaciones que esperaban sorprender a las tropas peruanas llegando por Brasil. Antes de llegar a tierras colombianas, todavía estaban en aguas brasileras, fueron bombardeados por aviones peruanos, pero sin efectividad. La Fuerza Aérea, que aún no tenía aviones de combate, acudió a los aviones comerciales de la empresa Sdacta, hoy Avianca. Para su momento ya no eran aviones civiles y fueron acondicionados como aviones militares. En algunos de ellos les colocaron flotadores para que pudieran aterrizar, porque no habían pistas, aterrizar en el río. Y de esa forma poder asestar golpes contundentes contra la misma Fuerza Aérea Peruana que en su momento venía y patrullaba. En medio de los actos conmemorativos llevados a cabo en Tarapacá, los más antiguos pobladores recordaron lo que contaron quienes hace 87 años vivieron el conflicto, pero que ya no se encuentran. Que sí, pues, que decían que los peruanos corrieron incluso por aquí por una trocha que sale a trinchera por allá, oía decir yo, ¿no? En medio de la gloria, que para Colombia significó la exitosa operación de la Fuerza Aérea al recuperar esa extensa región de Leticia, la localidad de Tarapacá, escenario del combate, es hoy el fiel reflejo del olvido estatal y la corrupción que, según sus pobladores, por años ha imperado en la región. Hay contratos que hace la gobernación de la Amazonas y los contratistas se llevan el dinero a sus bolsillos. El agua que consumen es de este río Cotué-Putumayo que a través de esta motobomba y tubos viejos hacen llegar a las casas. Agua potable. Y ya llevamos más de un año y no se sabe nada de la corrupción. El servicio de salud es precario. La malaria actualmente alcanza picos históricos entre sus habitantes. Se han presentado aproximadamente en todo lo que va corrido de enero y mitad de febrero, más de 250 casos de malaria. Y para las autoridades locales de salud, la falta de fumigación es algo preocupante. Solo se atienden por urgencia, ya se toma la gota gruesa como una urgencia en esta zona, ya que es una zona endémica. Ante tantas necesidades, la entrante administración departamental reconoció el olvido en el que se encuentra la región y se comprometió en llevar soluciones. En un periodo constitucional tuvo casi cinco gobernadores, unos destituidos, cambios designados por el gobierno nacional, en fin de cuentas, el último por elecciones atípicas. Y todos esos problemas para nuestros corregimientos, que tenemos que hacer más presencia institucional, tenemos que estar acá una vez al mes por lo menos. Los habitantes le piden al gobierno convertir a esa localidad en municipio. Tarapacá no tiene autonomía política, no tiene autonomía administrativa, no tiene autonomía financiera, estamos en el limbo jurídico. Que hoy Tarapacá, no a los 87 años de su nivel estando, es la batalla por sobrevivir, porque hoy por hoy están totalmente olvidados. Los habitantes de Tarapacá se sienten orgullosos de que haya sido aquí, en su territorio, donde se desarrolló la batalla contra el Perú. Pero también le piden al gobierno nacional una mayor atención a sus necesidades. Desde Tarapacá, en el Amazonas, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Tarapacá, en el Amazonas, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.